A ver, esto es la boca, me gustan mucho estos contrastes de los ornamentos de estas lámparas, lo viejas que se ven y cómo contrastan también con los colores de fondo. O sea, siento que es como muy geométrica estas formas de ver la boca. Me hace pensar en legos o en tacos de construcción por todos los cuadrados que tiene y los colores también. Unos colores hermosos. Siento que no voy a decir más nada de boca, como que también la recorrí muy rápido. Fue algo de unas horas y era domingo, estaba lloviendo, tampoco era como el mejor día para recorrer realmente todo el barrio. Esto es algo que me queda pendiente para el siguiente viaje a Buenos Aires. Quiero no solo recorrer esta cuadra de caminitos, sino el puerto, los puentes de la boca, todo eso. Porque nada, se ve que cuenta historias increíbles, se ve que tiene estructuras antiguas que cuentan toda la historia del lugar. Y eso es al final lo que yo creo que trato de buscar con mi fotografía. Contar una historia, contar la historia que estoy viendo y cómo mis ojos la ven. Y encontrar la belleza en esas historias en lugares que quizás no todo el mundo encuentra la belleza. Por ejemplo, estructuras viejas, estructuras dañadas, estructuras que componen esta historia. Detalles que a veces uno se olvida por centrarse en el big picture de la vaina. Entonces, nada. Eso es lo que es mi lenguaje fotográfico hasta ahora. Y siento que la boca tiene mucho de ese lenguaje que puedo descubrir y contar. Así que ya saben, siguiente viaje, Buenos Aires, la boca, pero no solo caminitos, sino recorrerla entera. Recorrer la boca entera es como re malpensable. Pero está cool. Por ejemplo esto. Esto es una foto en la que te muestra el contexto de fondo. Se ven todos los jóvenes en la boca, pero realmente el...